Vamos a hablar de un tema que es, y yo lo voy a intentar pronunciar bien, acuicultura, pero que muchos no se conocen. Bueno, es una actividad que en los últimos años ha ido creciendo, se habla de un 500% de crecimiento, que ha sorprendido, porque es una actividad que no se ha explotado tanto en nuestro país. Hay algunas provincias que están como más inmersas en esta actividad, pero queremos conocer más, de qué se trata, cómo está la Argentina posicionada con respecto a esto. Bueno, vamos a charlar con un especialista. Dale, con Raúl Cereceto. Así es, que es presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera. Raúl. Y que en estos momentos se encuentra en Barcelona. Así es, así es. Así está. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. ¿Cómo va, Raúl? Gracias por atendernos. Bueno, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, un placer. Bueno, aprovechando antes que nada, en Barcelona, con algo de la actividad, viaje particular, personal, disculpad porque tal vez tenga que ver más con eso que con lo profesional, pero bueno, ¿cómo andan por allí? No, 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 no. Estoy en la Feria Sifu, digamos, Barcelona hace todos los años la Feria Internacional de Pesca, Pesca y Agricultura. Bueno, es del 23 al 25 de abril, así que cuando me propusieron salir en el noticiero, les anticipé que, bueno, iba a hacer el Zoom desde la Feria misma. No sé si se escucha un parito de fondo, pero me vine a un rincón. No, no, perfecto, perfecto. Te escuchamos, así que vamos a poder conversar bien. Bueno, contanos, Raúl, primero, ¿qué es la acuicultura? Que decíamos que no es una actividad tan popular, tan reconocida, y es muy importante. A ver, contanos qué es. Lo primero es que, les digo, la pronunciaron bien, es acuicultura, así que está perfecto. Por definición, la acuicultura es la cría de peces, moluscos o crustáceos. ¿Y cuál es la importancia que tiene esta actividad? Y que poca gente sabe, actualmente en el mundo, más del 50% de los productos hitícolas provienen de la acuicultura y no de la pesca salvaje. Es decir, la gente no termina de comprender que es hacia donde va el mundo, que es más que la pesca salvaje, es la cría de peces y crustáceos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, perfecto, Raúl. ¿Y cuál es el desarrollo que tiene en nuestro país, que tiene en la Argentina esta actividad? Bueno, ahí justamente les iba a decir, Argentina está en una etapa absolutamente embrionaria, recién dando sus primeros pasos. Ya hace unos años se creó en la Dirección Nacional de Agricultura, donde le han dado valor e importancia a la actividad. Y bueno, desde el 2020 al 2023 pasó de producir 2.090 toneladas a producir en el 2023 10.000 toneladas. Y ya sabemos que con las inversiones que hay en el sector, el 2024 va a dar un incremento de entre el 20 y el 30% de aumento de producción. O sea, en 2024 se va a cerrar este 12.000 y 13.000 toneladas de producción. Y Raúl, ¿en Argentina en qué provincias se lleva más adelante esta actividad o están más avanzados en la acuicultura? Bueno, tenés provincias como Neuquén y Río Negro, donde se ha desarrollado la trucha. Tenés el Chaco, Misiones, Corrientes, donde tenés el Pacú. Tenés en el Sur, donde tenés emprendimientos de mexillones. La verdad que lo tenés bastante distribuido. Pero me parece que lo importante es entender que en realidad no se requiere tener el vitoral marítimo para hacer acuicultura. En todas las provincias donde haya un cuerpo de agua, se puede hacer acuicultura. Bien, eso... Previo... No, Raúl, justamente eso. ¿Qué posibilidad de desarrollarlo hay más allá de estos lugares que vos mencionabas, la del Pacú, la de la trucha? Digamos, ¿hay otros lugares donde explotar la acuicultura en la Argentina, en las provincias? En todos los lugares donde haya un cuerpo de agua. Río, arroyo, lago, laguna. Lo que se hace es un mapeo, que se estudia de los distintos cuerpos de agua la calidad de agua. Yo soy contador público, así que mucho más que enunciarte lo que se hace, no puedo. Pero evalúan el pH, la salinidad, la temperatura. Cuestiones que tienen que ver estrictamente con parámetros necesarios para la biología de determinadas especies. Y una vez que se estudia la calidad de agua, uno puede establecer qué especies son susceptibles de criar en ese lugar. Entonces, sinceramente, es una actividad que uno entiende que es revolucionaria, gran generadora de divisas y de empleo. La prueba está en que Argentina creció un 500% en tres años y puede crecer mucho más. Pero bueno, necesitamos la mirada de la política en esto, de la empresa. Eso te iba a decir, porque Raúl, ¿está regulada la actividad? O sea, ¿qué es lo que se necesita en Argentina para que pueda prosperar más esta actividad? La base de la acuicultura está en la Constitución Nacional, que dice en el artículo 124, los recursos naturales corresponden, no que le pertenecen, pero corresponden a las provincias. Ah, las provincias. ¿Esto qué quiere decir? Hay una ley nacional de acuicultura, que está bastante buena y es bastante clara, pero después cada provincia que quisiera desarrollar o promover la actividad acuícola debe sancionar su propia ley provincial de acuicultura, porque son justamente las provincias quienes tienen que administrar los recursos naturales. Entonces, en un marco jurídico determinado y apropiado, otorgarle esa seguridad jurídica al empresariado, bueno, va a permitir la inversión, el desarrollo, oye, después hay que hacer inversión en investigación, tecnología, pero me parece que hay todo un mundo para laburar y para desarrollar que podría ser una enorme oportunidad para el país. Bueno, estamos descubriendo, ¿no?, un poquito todo lo que se trata. Y es una situación bien federal, ¿no?, porque evidentemente esto está en las posibilidades de cada una de las provincias, como decía, allí en cada lugar en donde exista, ¿no?, un cuerpo de agua, un río, un lago, bueno, se puede desarrollar. Pero por lo que vos decís, ¿hay muchos especialistas en acuicultura en nuestro país? Mirá, yo me recibí el año pasado de especialista en pesca y acuicultura en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Y tuve la oportunidad de conocer las personas que más saben de acuicultura en Argentina y me pareció un equipo de trabajo, pero verdaderamente extraordinario. Unos profesionales con un nivel impresionante y que uno entiende que están desaprovechados. Pero la acuicultura es tan revolucionaria que hasta la acuicultura ornamental, digamos, el acuarismo es un negocio en sí. Quizás en una pecera, en vez de una pequeña de casa, en una más o menos mediana, uno ya podría dedicarse a la acuicultura de acuarismo que tiene un mercado muy chico, pero muy costoso a nivel mundial. Entonces te quiero decir, cualquiera, yo podría hablar dos horas, no les quiero robar tanto tiempo por acuicultura, pero la verdad que Paraguay, que no tiene mar, tiene el río Paraná, produce el doble que Argentina en la acuicultura. Raúl, simplemente es... Mediante el desarrollo de horas. Claro. ¿Qué país está más desarrollado en el mundo, digamos? ¿Hay avances? ¿Hay algún país que lidera, que va a la vanguardia? China, Noruega, son países que están súper avanzados en la acuicultura. Pero bueno, es un buen indicador el que dabas al comienzo de que en los últimos tres años la Argentina ha crecido un 500%. Sí, y tenemos mucho para crecer. Claro, quiere decir que vamos en pos de eso, ¿no? Lo que pasa es que invirtieron en la cría de trucha. Hoy, de hecho, no sé, la verdad, desconozco en Córdoba, pero en Buenos Aires, que siempre se ofrecía en gastronomía salmón del Pacífico, hoy empezó a reemplazarse por truchón, le ponen en la carta de comida, que es la trucha de criadero. Así que cumplen dos objetivos. Se empezó a exportar a Japón y a Estados Unidos trucha y se empezó a sustituir las importaciones del salmón. Así que, si continúan estas empresas con el plan de inversión que tienen previsto, va a crecer un 500% más. Y te aseguro que Argentina tiene la oportunidad de ser un gran productor acuícola en todas las provincias. Donde hubo aquellas provincias que dicen yo no tengo relación con el pescado, bueno, están equivocadas. La pueden empezar a tener. La agricultura puede ser una gran oportunidad. Raúl, muchísimas gracias por el contacto, que sigas bien. Después, bueno, te vamos a ir consultando, ¿no? Cuál es el balance de esta feria internacional que se está desarrollando allí en Barcelona, donde estás presente. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y ahí a disposición. Hasta luego. Tenga buen día. Gracias.